Bueno, la verdad es que es una experiencia doble. Primero, como compañía, es una oportunidad increíble de modernizarla y a las propias mujeres que están dentro de la compañía, hacerles ver que hay algo que está ocurriendo ahí fuera y que merece la pena que lo miren para que reaccionen en el interno. Y, en segundo lugar, personalmente, yo creo que he aprendido más de lo que he podido dar. Esa es mi sensación, al menos, porque he aprendido muchas cosas. Es una gran satisfacción ver cómo la persona mentalizada va evolucionando y, sobre todo, como decía antes, para mi compañía he aprendido qué consideran las mujeres bueno en todos los temas de integración y de igualdad. Pues es muy positivo para COE, francamente, porque lo que está indicando es que vive cerca de los problemas reales de las empresas y la igualdad de género es, obviamente, una de las grandes cabezas de batalla que tiene en las empresas. Que esto lo lidere COE quiere decir que le preocupan los mismos problemas que las empresas. Bueno, lo que más me ha sorprendido es que ha movilizado en interno a las mujeres dentro de mi compañía, porque se ha creado una iniciativa espontánea que se llama WP, Women in Pescanova, amparada por la compañía, pero no creada por ella, que lo que está haciendo es visibilizar en los procesos de selección, en los procesos de formación, en los procesos de promoción a las mujeres. Entonces, está movilizando a los empleados femeninos. Entonces, eso es lo que más me ha sorprendido como reacción, sin ninguna duda. Insisto, no solo para que ellas cambien en estos temas de igualdad, sino también porque se aprende mucho como compañía y como mentor. Soy Promociona.